Es casi imposible comprender al ícono fuera del medio en que ha sido creado, o sea, del ámbito de la Iglesia. El punto de partida para comprenderlo se encuentra en el fundamento de la Iglesia, o sea, en la Santísima Trinidad. Sabe que Dios es uno y es Trinidad. Esta es la base para la vida de la Iglesia, para su orden canónico, para el carácter del pensamiento teológico, para su espiritualidad y para su creación artística. El Hijo y el Espíritu Santo, enviados del Padre, revelaron la Santísima Trinidad, no de una manera abstracta, como conocimiento intelectual, sino como una regla de vida. A esto vamos. Una regla de vida. ¿Qué queremos en nuestra vida? Tenemos cuerpo, que es la materia, y tenemos espíritu. Desarrollamos solamente la parte material porque hoy en este siglo todo apunta hacia lo material y hacia el éxito. Y olvidamos la parte espiritual. Una vez que nosotros elevemos la conciencia que las dos cosas van juntas y desarrollamos la parte espiritual del Dios que tenemos internamente, nosotros somos parte de ese Dios creador, como es parte de todo lo que creó. Entonces, Dios vive en nosotros. Entonces, si nosotros desarrollamos eso, vamos a vivir una vida de luz para nosotros y para todo lo que nos acerca. Seremos faros de luz, faros de luz divina. Es impresionante lo que estoy diciendo. Creo que pocas veces le revela a la gente que somos personas de luz. Tendremos que desarrollarlos. Si no, nos desarrollamos, viviremos como personas de luz. Y esto se aplica en la vida diaria, en la vida cotidiana. Yo hoy justamente le expliqué algo que pasó hace poco, se lo quería comentar. Lo que pasa en la vida diaria. Yo fui a comprar alimentos. Había una señora en situación de calle, una señora mayor. La saludé. Cuando salí, le di comida. Le compré comida. Le miré a los ojos y le digo que Dios te vio. En un acto de amor. Pasó. Yo lo hice naturalmente. Al día siguiente voy a misa. Y en la misa cuando termina el padre dice, bueno, hay una exposición de Biblia. ¿Quién le puede bajar a ver la exposición de Biblia? Y digo, que a ver. La exposición de Biblia, generalmente me voy corriendo al supermercado. Estaba cerrada. Y yo, bueno, luego ellos se me acertaron. Justo que me estaba por ir, la señora estaba abriendo. Bueno, me quedo abriendo. Voy a ver la Biblia. Bueno, fui a ver la Biblia. Había unas Biblias que me encantaron con los dibujos. En español, era como una, cinco, era el Pentateuco que forma el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, todo en todo. Y yo, bueno, ¿dónde compraron esto? ¿Dónde construyeron esto? Me encantó. Una señora me dice, bueno, espere al padre que venga. Y le pregunta, porque no sabe. Le pregunta al padre, padre, me interesa eso, dónde lo compró. Le interesa, le gusta, así, yo se lo regalo. El que da recibe. El que da recibe y recibe de inmediato. Es impresionante. Chicos, hagan la prueba, gente. Hagan la prueba. Hemos nacido para amarnos. Ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Digo, yo sufro. Me banco todo lo que me tengo que bancar. Para que ustedes sean felices. Busquen la felicidad. Si tienen algún problema, que todos tenemos. Algún problema. Me lo entreguen a mí. Pónganlo en mis manos. Yo se los voy a resolver. Entréguenlo con fe. Ustedes saben lo que tiene fe. Porque yo estuve buscando. En mi búsqueda interior. En vez de a buscar, ¿qué es la fe? Pregunté a todos. Todo el mundo me contestaba. Cosas que me satisfacían los sacerdotes. No me satisfacían. Un día me siento en mi casa con la Biblia. Le digo, mira, yo lamento mucho. A mí no me satisface lo que dice. Yo me confío en tu palabra. Quiero abrir la Biblia y que tú mismo me digas qué es la fe. ¿Abre la Biblia? Y aparece la parábola de Liguera. La parábola de Liguera es que Jesús va caminando con sus apóstoles y ve a una Liguera que no es la época. Y luego le pide fruta, no le da fruta y le dice, bueno, le secarás por no cumplir con lo que te he pedido. Cuando vuelve uno de los apóstoles le dice, señor, se ha secado. ¿Por qué le ha deseado eso? ¿No es cierto? Y ahí explica lo que es la fe. Es para explicar la fe. La fe es creer sin dudar. Todo lo que ustedes crean sin dudar se le va a dar. Todos ustedes le piden a la montaña, que la montaña se corra. Que ustedes creen realmente que eso va a suceder. No es cierto. También se lo explicó cuando Jesús caminó por las aguas y el apóstol Pedro dijo, yo quiero ir con vos. Jesús salió y empezó a caminar hasta que tuvo miedo. El miedo es lo peor que pueden sentir. Cuando tuvo miedo se empezó a hundir. Jesús le dijo, qué poca fe que tienes. Entonces, ¿qué es lo que creer sin dudar? Creer en nuestro Dios. Y todo lo que uno pide se le va a dar. Yo no estoy acá por casualidad. Yo no vine a México por casualidad. Fue un pedido que hicimos con Carmencita hace muchos años. Le entregamos a Dios. Dijimos, bueno, si Dios quiere, yo voy a ir a mí. Y se ve. Le hicimos con la misma conferencia y con sí. Eso es un poco la vida práctica. Lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, para que vean qué es real. No es algo que está lejano. No es algo, un imposible. Está en nuestro alcance. Hay que saber aprovecharlo y desarrollarlo. Todo lo que nosotros desparramemos de amor, ustedes van a hacer lo mismo. Y el mundo puede cambiar. El mundo cambió en un momento. Ahora estamos de vuelta en una situación que tendríamos que cambiar todos. y que el amor sea más fuerte. Bueno, ahora vamos a ver conmigo. Y si tenemos conocimiento de esa luz a través de la Biblia, que la luz sea en el Génesis. Nuestro Señor expresa, yo soy la luz. La luz es la luz. El Padre es luz. El Hijo es luz. El Espíritu Santo es luz. La luz es la potencia de la revelación. La luz es Dios. Y lo vemos cuando Jesucristo en la transfiguración nos muestra su cuerpo divino. Esa es la luz que tenemos que buscar en nuestro interior. Que lo muestran los santos padres también. Lo espiritual y lo corporal se integran. Todo esto nos hace ver el porqué del empleo de la liturgia, del pan, del vino, del canto, del ícono y de la licencia. La liturgia llama nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestra vista, nuestro olfato y nuestro gusto. Todo para elevar, elevar el Espíritu. Y devolver a la materia su dignidad primaria y su destino final. Nos permite comprender que nuestro cuerpo no es sustancia autónoma, sino vehículo y parte de lo espiritual. ¿Está claro esto? Nuestro cuerpo es vehículo y parte de lo espiritual. La belleza de Dios, que es su luz, no es material, ni sensible, ni intelectual, sino que se da a sí misma y se deja contemplar a través de la gracia de los elegidos, que por sus propios sentidos pueden ver lo que está más allá de ellos mismos. elevar la conciencia, elevar la conciencia de nuestros actos. Si nos equivocamos, disculparnos con Dios y con quien sea. Pero eso es tomar conciencia. No vamos a equivocarnos, vamos a sumarnos. Es parte. Nos equivocamos desde el principio, de que Eva y Adán se equivocaron. Eso Dios ya lo sabe. Es parte. Pero si nos tomamos conciencia de lo que hacemos, más nos arrepentimos. Es lo que está pidiendo Jesús. Lo que dijo, arrepiéntanse a Dios. Dios nos perdona todo. Dios nos perdona todo si nos arrepentimos. Es una vida que parece, es difícil cumplir con todo. Pero es un camino que realmente les va a gustar si lo toman. Si están, mejor ya están. A través de los santos íconos, la faz luminosa del Señor mira a los hombres, es el Cristo transfigurado. Los santos padres afirman que lo que vemos en los íconos es la hipostasia del Cristo. Hipostasia es la sustancia individual, concreta, la persona. De las tres personas se refiere a cada una de las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los santos padres afirman que lo vemos en los íconos, bueno, y de aquello que han logrado la santificación. Así el ícono se convierte en una experiencia profundamente religiosa que nos hace ver la luz de la belleza de Dios. La propia luz del ícono le sirve de materia colorante, lo hace iluminiscente por sí misma. Esto hace que toda fuente de luz sea inútil, el mismo es su fuente de luz. O sea, yo puedo poner un foco acá, pero su, tiene su propia fuente de luz. No importa la luz exterior, importa la luz que va del ícono, por sí misma. El ícono es teología. Ahora le voy a explicar lo que hace el ícono. Yo empiezo a orar desde que empiezo a preparar la tabla. Siempre el ícono se hace sobre tabla de madera. O lienzo, depende para qué. Está preparado con lesca. Lesca es una tela de algodón que se dispone de capas y capas de yeso, quizá con un almutinante. Puede ser por la de conejo u otro. Y se prepara bien. La madera nos representa a nosotros, los humanos. Significa que somos el árbol. El árbol tiene las raíces, los pies sobre la tierra. Y fíjense que todos los árboles tienen las ramas en alabanza a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar siempre alabando a Dios. La desca representa el espíritu del iconógrafo, es blanca. La oración que hacemos es continua. No solamente para que el ícono se vaya empapando de la oración, sino para que nuestra mente, nuestro espíritu, esté concentrado en lo que estamos haciendo. No nos distraigamos con el negocio de ese recado, que hay, tengo la obra para qué cosa, no. El horario del iconógrafo para pintar, ese horario, esté indicado a Dios. Por eso se dice que el ícono es una ventana que mira a Dios, yo puedo orar a ustedes, pueden orar a un ícono, y se están comunicando con Dios directamente. Todo lo que está puesto en el ícono tiene un significado y un símbolo. Es interesante para el iconógrafo porque tiene que saber lo que está realizando. Y después para las personas que estudian iconografía, tienen que saber también qué significa cada color. Esto voy a hacer un pequeño resumen, y ya que después se le corten el icono.